Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y en esta ocasión seguimos con Assassin's Creed... Bueno, iba a decir Unity, no, Syndicate, ¿vale? Es que ya me tengo que acostumbrar a decir Syndicate, ¿vale? He tenido un pequeño problema, ¿sabes? Porque yo me acuerdo que justo había dejado... Bueno, no es que hubiésemos empezado una misión, pero estábamos delante de la tienda del Green, ¿no? Por así decirlo, y el caso es que ahora, cuando he encendido el juego, digo, ¡uy! Pues mi personaje se ha dado un paseo cuando estaba offline, así que no sé dónde realmente está la tienda, porque si me voy aquí al mapa, donde... ¿Este puede ser la tienda? Ilustraciones, ¿no? Si son tiendas, supuestamente podrían ser cualquiera de estas, ¿no? Pero es que no aparecen, no aparecen, no aparecen, no aparecen... A los Fanny... Estos son tiendas... Y esto de aquí son, creo que son misiones, ¿no? Nivel sugerido, nivel 2. Y dice... Averlain, suponemos. Vale, este es... Harold Drake, vale. Entonces, esto es... Caza... Misión caza de templarios, que puede ser... El templario ese, que nos dio una hojita de papel, como diciendo, esto es un objetivo templario, ¿no? Vale. Entonces, este, secuencia... Averlain... Averlain, no tengo ni idea. A ver, este es... Juego de niños, esto será para empezar a llevarnos bien con los niños, ¿vale? Supongo. Y esto... El cuartel de las bandas... Oh, de los... Ah, no. Cuartel, banda... Es... 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 ¿Pital... Fals? Uh... No tengo ni idea, tío. Oye, ¿y mi nivel? ¿Cuál se supone que es? Porque sí que me están diciendo que aquí el nivel... El nivel sugerido es 2. Pero no me están diciendo cuál es mi nivel. O... O yo estoy muy... ¿Cómo yo? ¿Cómo yo lo puedo mirar? A ver. Aparte de que ya tengo 5.000 pavos... ¡Ah! Nivel 1. Aquí arriba. Joder, tío. Estaba ahí arriba, tío. Inventario. Registro de progreso. Inventario. Habilidades. Entonces... Vale. Entonces, aquí se supone que tengamos algo. Actividad. Cuaderno... De Eevee. No sé lo que haces todavía. Conspiración templaria. Actividades de secuencia. Vale. Rupert Ferris es el que ya ha muerto. Porque ya le hemos dado caza. David, también que lo hemos matado. Vale, vale. Lucitrón. Vale. Que es... Está viva, pero... Vale. Que se supone... Se supone que tarde o temprano nos la iremos cargando. Vale. Y el inventario. Muy importante. Armas. Armas. Guantelete asesino. Armas de fuego. Cinturones. Atuendo y colores. Vale. Armas. Tenemos distintos tipos de armas, ¿no? Entonces, yo sí sé que la chica... La chica sí estaba utilizando... O... Algo así como el bastón, ¿no? Y este lo que le gusta son los puños americanos, tío. Esto está bien. Ahora mismo no lo voy a tocar. Esto no lo voy a tocar demasiado, ¿vale? Guantes de asesino. Digamos que tenemos distintos. Pero estos son los niveles, ¿no? De creable... Creable, ¿no? Esto es para... Esto es... Esto significa que son creables, ¿vale? Pero esto supongo que será el nivel para poder utilizarlo. Debes de tener el nivel 6. Vale, vale, vale. Es que ahora con el nivel 1 que... Oh, ya me voy a poner nada. Es que no me voy a poner nada de nada, ¿vale? Habilidades. Esto sí. ¿Por qué? Porque tenemos 4. 4. Tenemos 4. Es que yo no sé por qué... Somos nivel 1. Yo no sé. Pero me deberían demostrar como... Una barra, ¿no? De... Indicadora. Bueno, como tenemos... Punto, supuestamente. Lo de la vida esencial. Vamos a... Vamos a confirmarlo. Ah, como lo compramos. Ya tenemos más vida, que eso siempre es importantísimo. Después, esto era... Cuando tu combate... Del próximo... Esto estaba muy bien, ¿vale? Y esto es... Aumenta el margen, ¿vale? Entonces, esto... Como tenemos para las dos cosas, lo vamos a comprar. Porque esto es para los combos. Una cosilla nueva, así... Que ha aparecido en este Assassin's Creed. Bien. Ah, has alcanzado un nuevo nivel. El nivel 2. Ah, que se desbloquea, sí. Ah. Ah. Pues ya tengo nivel 2. ¿Cómo os quedáis? Oye, pues... No es por nada, ¿no? Pero... Pero, espérate. Entonces... Ahora ya puedo porque yo quiera... Ah, no. Me exigen 2. Me exigen 2. Vale, 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 vale. Entonces... Podría... Gastar mi dinero en lo de las ganzúas que me parece bastante útil. Porque esto era... Saquea automáticamente a los enemigos. Pero si esto ya lo tenía. No, 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 no. Esto ya lo tenía yo. Saquea automáticamente a enemigo... Al... Asesinarlo, noquearlo, secuestrarlo... Otras realizar... Pero si esto ya lo tenía yo. Pero si de hecho... Si de... Ah, es que... A lo mejor se ha reiniciado. No lo sé. Igualmente eso me parecía súper mega útil, ¿sabes? No voy a... No voy a mirar nada más porque si no me voy a poner los dientes largos, ¿no? Porque me dice que sí. Ah, bueno, sí. Porque tengo todo eso. Vale, vale, vale. Tienda online, nada. Basa de datos, nada. Vale, vale, vale. Pues ya somos nivel 2. Ya estamos capacitados para las misiones supuestamente que aparecen aquí. Porque te dicen... Nivel sugerido. Bueno, que es una sugerencia, ¿vale? Entonces, ¿este quién es? Secuencia número 3. Esto es que supongo que serán las misiones principales, ¿vale? Lo que son las secuencias. Pero teníamos... A ver si me... Esto es la caza del templario. Esto es cuartel. ¿Vale? Y juego de niños. Yo creo que... A ver... ¿Cómo lo vamos a hacer en este juego? Yo creo que en este juego sí que lo vamos a hacer un poquito más... Como lo estaba haciendo yo en el Far Cry. Que es haciendo... Digo, mira, antes de meterme en la misión principal voy a hacer un poquito la secundaria y luego me voy a la principal, ¿vale? Yo creo que lo voy a hacer así. Y... Evidentemente voy a poner misiones secundarias. Voy a poner en el título del juego, pondré... Ah, bueno, no, no. Es que aquí también pone secuencia 3. No puede ser, espérate. Esto es secuencia 3, a ver, line. ¿Y esto? Secuencia 3, juego de niños. Ostras, tío. ¿Cómo lo hago yo? Esto para grabarlo. ¿Y esto? Ilustraciones. Ilustraciones, vale. ¿Y la leyenda? ¿Cómo está esto, tío? A ver. Socios. Ostras, tío. No tengo ni idea de cómo lo voy a hacer. Yo ya no sé distinguir entre una cosa y la otra. Es que a lo mejor las misiones principales... Estos son recuerdos. Recuerdos de Jacob. Recuerdos de Eevee, vale. Nada. Actividades. Puf, tío. No sé cómo hacerlo, tío. No sé cómo hacerlo. Nada. Es que yo creo que lo voy a grabar tal cual como vaya saliendo. Es que no sé si va a haber una... No sé si va a haber una homogénea... Es decir, si va a ser todo en plan... Voy a hacer todas las misiones principales y luego la secundaria. O de... Es que no distingo entre secuencia número 3 y secuencia número 3. No puede ser. O es que a no ser que todo esto sea parte de la misión. No lo sé. Bueno, pero nosotros ya no nos vamos enrollando más. Nos vamos a ir aquí a juegos de niños, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo marcamos? ¿Lo podemos marcar? Ahí ya se supone que está marcado, ¿no? Ahí está. Vale. Pues venga. Vámonos. Anda. Una persona que... ¡Oh, tío! Perdón. Eh... Te he robado, ¿no? Ya. Vale. ¡Ah! Pero porque te habías cargado a esa, seguro. Por eso te he matado. Si en verdad soy buena gente. ¿Un gatete? ¿Un gatete muerto o qué? Ah, no. Pues le he pasado por encima, ¿eh? 30 metros. 20 metros. 15 metros. ¿Eh? ¿Dónde está? Ah. Vale. Vete por ahí, hombre. Ah, esta es... Esta es nuestra hermana, ¿vale? Y pone aquí... Secuencia número 3. Juego de niños. Nivel sugerido 2. Evie y Jacob buscan a la escurridiza Clara Odey. Que es la que nos habían recomendado, ¿vale? Entonces, jugar. ¿Qué lugar es este? Me alegro de conocerlos, al fin. Esto es Babylon Allie. Nuestro trabajo es conocer bien las calles y brindar a los niños la oportunidad de controlar su propio destino. Clara, el señor Green cree que podemos ayudarnos. A cambio de nuestros servicios, solo les pedimos un favor. ¿Por qué no? Ya os habéis llevado mi dinero. ¿Qué es un favor en comparación? Hay varias fábricas en la ciudad que utilizan a los niños casi como única mano de obra. Esos niños trabajan durante horas por un sueldo mísero y no se les permite abandonar las instalaciones. Sufren muchísimo. Necesito que lo salven. ¿Ese es el favor? A cambio, les daremos información. Se nota que a usted le hace falta. Ah, espera un momento. Llego tarde a una cita. ¿Qué me dicen? ¿Aceptan? De acuerdo. No se arrepentirán. Pues la niña tiene más huevos que nuestro personaje principal, por así decir. Pues que es Jacob. Vale, hemos ganado. Ah, pues ya está, ¿no? No, llega al almacén. Vale, se supone que ya debemos... Ya debemos de tener una misión que está justamente aquí. Vale, 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 vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues primera misión de... Supongo que de liberar niños, ¿no? Me encanta. Eh, a ver, ¿qué pasa? A lo mejor te calmas tú, ¿sabes? Por favor, insisto. Vale, entonces... Esto se supone que es una fábrica. Vamos a llegar por aquí. Tiene que estar Ibi. Ahora, ¿y esta está por aquí? ¿Qué pasa? A ver, liberación de niños. Mata al capataz, ¿vale? Libera a todos los niños y mata al capataz. Supongo que será la misión, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a... Pues solamente tengo un par de ellas, ¿sabes? Pero bien, bien. Vamos a utilizar la vista de águila, que también la vamos a tener que mejorar, ¿eh? ¿Cómo se lo tomaría este...? Perdón. Eh... Creo que está viniendo uno, y creo que es el capataz, ¿no? Este no es el capataz. ¿El capataz? ¿Dónde está el capataz? ¿Es ese el capataz? No, es que creo que está por encima, ¿eh? El capataz. Creo que está encima nuestra. Vale. A estos niños los vamos a liberar. Espérate dos segundillos, que esto lo vamos a... sabotear. Como nosotros siempre sabemos hacerlo, ¿bien? Venga, chicos, iros. Hay también un cofre por aquí. Estoy escuchando un cofre. Y estoy viendo un cofre. Aquí encima tiene que estar. Ahí está el cofre. Vale, espero. Vale, ahí hay un matón. Ahí está el que hay que matar. Vale, 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 vale. A ver, quiero señalarlo. A ese y a ese. Y el capataz no me deja señalarlo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, no importa. Tenemos suficiente con esto, ¿eh? ¡Uy! Pero qué tonto eres, macho. Vamos a abrir esto también. A ver qué nos dan. Pues... No tenemos... No tenemos tampoco ahora mismo el... Los cuchillos. Es que tenemos las pistolas, ¿vale? Pero... Lo que pasa es que las pistolas, las bombas de humo también molan mucho, ¿eh? Mira, vamos a ir para allá. A este lo hemos matado, ¿así? ¿Vale? Y... ¿Dónde hay más niños? Porque se supone que aquí arriba hay más niños. Es que yo sé que estoy viendo por ahí la... La marca de... De niños. Pero ya no sé dónde. Se supone que arriba, posiblemente. ¿Dónde está? Ah, por allí, enfrente. Vale. No pasa nada. No pasa nada. Oye, ¿podríamos subir por aquí a lo mejor o no? No, ¿no? No, vamos a subir por las escaleras, que para eso están. ¿Qué hacéis todavía por aquí? ¿Iro? Vale, los niños a liberar también están allí. Vale, 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 vale. ¿Por qué no me deja? Vale. Identificar. Estos críos parecen baratos, pero cada semana hay que sustituir a uno. Vale. ¿Y eso de identificar? A ver. Dice... Líder. Ventaja. Los líderes son personajes importantes en cualquier zona y son más fuertes que el resto de los enemigos. Si los mata sigilosamente, asustará a los enemigos cercanos y huirán de la zona. Estrategia. Asesina sigilosamente al líder de la zona para propagar el miedo entre los enemigos cercanos. Ah, pues me lo dice ahora que estás quedado sin enemigos, ¿no? No importa. No importa. No importa, no importa. Lo que sí voy a hacer es... Esos no son nadie. Ostras, tío. Espérate. ¿Y si me doy prisa? No, no, no. No me voy a dar prisa. Espérate, espérate. Es que lo que voy a hacer es... Como ya sé que él se va para allá al fondo, me voy a meter ahí en los tableros. En esos tableros que están justamente ahí. No pasa nada. Vamos, ahora, 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 ahora. A los niños estos, pues los liberamos. Por ejemplo. ¿Vale? Y cuando él pase por aquí, pues le metemos... Le metemos... Un asesinato. A ver. A ver, los niños están huyendo. ¡Huye! Venga, líder. Están muertos. Vale, me han dado más recompensa y me han dado también más experiencia por hacerlo que no activen la alarma. Vale, me parece... Me parece muy, 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 muy bien. Ah, y me está diciendo que la lealtad de Clara, de Clara Odia, todavía es cero, ¿vale? Pero que hemos ganado algo, ¿vale? Me parece muy bien. Vamos a continuar. Y dice... Encuentra socios por todo Londres y ayúdalos. Vale, Clara, Green, ¿vale? Ayudar a los socios aumenta su lealtad a los Rooks. Vale. Esa banda que todavía nos ha creado. Y la lealtad desbloquea exclusivas y valiosas recompensas. Vale. Armas y demás, supongo. Muy bien. Me mola. Me mola muchísimo el juego. Me mola mucho. Liberación, niños. Completado. White Chaper. Muy bien. Entonces, esto ya lo tenemos hecho. Pues, chicos, entonces... Como... Como he dicho que lo voy a ir haciendo poco a poco. ¿Vale? Lo vamos a ir haciendo poco a poco. Entonces, se supone que... Espérate. Estas pelotitas ya verdes es posible que sean futuros... Rooks. Es muy posible, chicos. Bueno, chicos, como lo he dicho, ¿vale? El próximo día más y mejor, ¿vale? Hasta luego. Y, por favor. Y, por favor. Y, por favor.